¿Qué tal amigos? Soy Alondra Aguilar y pues el día de hoy les voy a compartir una recetita, una forma de hacer los hot cakes bastante simple y bastante coqueta, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados los hot cakes redondos, pero bueno, voy a dejar tanta palabrería y manos a la obra, esto es algo que se puede hacer en familia y ya está, les aseguro que los peques lo superan, pero pues bueno, vamos a empezar, vayan todos por su mezcla para hot cakes, agreganle un poquito de leche extra y es todo, ¿sale? Aquí nos vemos. Bueno, aquí tenemos dos aplicadores ya con mezcla de hot cakes, uno tiene la punta más chiquita que el otro, este es, este, lo compré en una tienda pues donde venden cosas de cosméticos, es un aplicador para tinta de cabello y este pues ya sabemos el de la mostaza, ¿verdad? Que tiene el hoyito más grande, entonces vamos a empezar a hacer este con el delgadito, con simplemente el tinte, la figura, hay lo mejor que se pueda y lo más rápido que se pueda también. Ahí está, tenemos los dos ojitos separados, una naricita aquí en medio y las tres líneas de gato. Clásicas de la Kitty. Ah, está como que ya es muy caliente el comal, ya tengo... Algo de ratito aquí. Voy a dejar que este se queme tantito el contorno antes de ponerle la siguiente mezcla. Ok, bueno, ahora lo que vamos a hacer con este que tiene la boca más, más grandecita es empezar a rellenar la figura, así con manos de licadeza. Ahí está. Me voy a esperar en cuanto no más se pueda voltear el hot cake para que no me quede muy prieto porque si no se va a nivelar el color del contorno con el hot cake, con el rellenito. Yo creo que ya de este lado ya podemos meter nuestra palita. Y quedó. Ahí quedó nuestra figura. Esta quedó medio fallita, pero les voy a enseñar ahorita una que sí quedó bonito. Pues como lo vieron, estuvo facilísimo, poco no. O sea, la verdad una forma diferente de hacer los hot cakes o los panqueques, como ustedes les digan. Y una forma muy mona, muy simple, y que pueden hacer con los peques de la casa. O sea, está súper genial, ¿no? Pues espero que los hagan. Si por ahí me regalan alguna foto de sus proyectos de hot cakes en mi página de Facebook, estaría así como que mega genial. Y pues síganme en mis redes sociales. Regálenle un like a este video si les ha gustado. Estoy en Facebook, en Instagram, que es donde estoy subiendo actualmente, así como que el link de mis trabajos. Y también me encuentran en Cakes Decor. Y obviamente por aquí para el YouTube, ¿verdad? Bueno, les mando un abrazo, un beso. Y pues hasta la próxima. Si tienen alguna sugerencia de receta que quieren que yo les ayude a explicársela, pues con mucho gusto aquí en los comentarios. ¿Sale? Bye. Bye. Bye.